El plan deja muy claro cuál es nuestro programa en términos de asignación de 3.5, pero también deja muy claro que estamos abriendo desde ya a este momento una posibilidad de que nosotros el año entrante tengamos pruebas de 5G aquí en el país con proyectos o programas absolutamente concretos y precisos trabajando en Colombia.